Marce, es que de cara al partido del próximo miércoles por Copa Argentina frente a Gimnasia, por los cuartos de final, lo que te podría adelantar es que el equipo, a pesar del flojo rendimiento que tuvo en gran parte del encuentro con Tigre, no se va a alterar demasiado. Ajá, ajá, no se va a alterar demasiado decís vos. Yo digo que no se va a alterar demasiado, que puede llegar a haber, puede llegar a haber uno o dos cambios, querés sumarle un tercero, insisto, estamos tratando de averiguar, pero me parece que no se va a alterar demasiado de lo que se vio el día sábado. A ver, eso significa que va a seguir atajando Romero, eso significa que va a seguir jugando rojo, qué chances tiene Paul Fernández al titular, son las, digamos, las tres dudas más grandes que dejó, que dejó, digamos, o las incógnitas más grandes que dejó la presentación, la pobre presentación de Boca en el último día sábado en victoria. Lo que pasa que, lo que implica el trabajo de Romero, más allá de todo lo que podamos opinar, para el cuerpo técnico no hubo demasiada responsabilidad en los tres goles, para el cuerpo técnico. Ajá. De hecho, el primer gol, más allá de la situación del salto, toma una parábola que fue imposible para cualquier alquiero, fue una carambola más allá de toda la situación que se vio con la mano, que la verdad que cada vez se entiende menos, pero bueno, pero en líneas generales no hay por parte del cuerpo técnico culpabilidad en los goles en Sergio Chiquito Romero, pero es una chance. Lo de rojo, hoy por hoy es una incógnita, porque te vuelvo a decir, todavía no tengo información de cómo terminó desde lo físico, el día sábado yo pude observar con algunos colegas también de que no había terminado de la mejor manera, capaz obviamente el desgaste después de lo que fue otra vez ser titular, después de una semana de muchísima actividad para él. Y el tema de Paul Fernández, que bien marcaste, parte en realidad, no por Paul Fernández en sí, sino por que no fue bueno el trabajo de Miramont. Y en eso sí, en eso sí creo que hay alguna información que tiene que ver con la visión del cuerpo técnico por el trabajo del ex hombre de gimnasia. Ajá. Bien, como todos ustedes saben, la metodología de trabajo del técnico de Boca es no dar el equipo el día anterior, el equipo se va a confirmar en Rosario, seguramente horas antes del partido, camino al estadio o en el hotel, pero va, por ahora son todas conjeturas, supensiones que uno va sacando por informaciones que va teniendo. Nosotros marcamos desde el sábado, después del partido, junto con Daniel, Carlitos, Fernando, hemos marcado que quedamos muy preocupados por el rendimiento del equipo y que no le podíamos achacar a Gago después de cuatro o cinco días de trabajo, toda la responsabilidad, ni mucho menos, pero ciertas responsabilidades en decisiones, por supuesto que tiene el técnico. Por ejemplo, a ver, si nosotros creemos que el arquero no está en un buen nivel y al arquero lo puso Gago, y si creemos que Rojo está lento y a Rojo lo puso Gago, y si nosotros creemos que Paul Fernández no tiene que jugar más en la primera de Boca, después de haber declarado que no va a jugar más en Boca, bueno, a Paul Fernández lo está usando Gago. O sea, son decisiones. Lo que no le podemos echar en cara al técnico de Boca son las... es el funcionamiento del equipo, porque qué trabajo tuvo Gago con los jugadores, ni siquiera para el partido que viene, con lo que conlleva el partido que viene, ¿no? Que es un mata-mata, que es una eliminación directa, que es uno de los pocos caminos que le quedan a Boca para clasificar a la Copa Argentina. Mañana va a estar, el miércoles va a estar dirigiendo en Rosario el señor Jorge Balinio. Yo creo que Beligoy nos toma todos por boludos, porque para un partido tan importante para Boca, y también para gimnasia, por supuesto, para Boca y para gimnasia, tiene que poner a los mejores árbitros. Y el mejor árbitro hoy es Ramírez. No entiendo cómo pueden poner un árbitro que está tildado de mediocre. No, no, no. No se entiende. No se entiende. Y después de lo que vimos, de lo que sufrimos a Echenique el último sábado, porque está claro que Boca jugó mal. Está claro que Boca tuvo graves fallas, graves falencias, que no tuvo una línea de juego. Jugó 30 minutos bien del segundo tiempo. Se lo vio bien en esos 30 minutos, pero le faltó el gol. Tal vez se hubiese metido el gol. Ahora, ustedes, digamos, y acá lo dijimos, y lo dijimos ayer en el programa que tuvimos a la tarde, y lo dijimos en Tigre el otro día, sacando el mal, reconociendo el mal funcionamiento, la mala actuación de Boca. Ahora, ¿qué hubiese pasado, uno, si Echenique hubiese dado el penal a Cavani por el manotazo en el ojo que le metieron? ¿Qué hubiese pasado si hubiese cobrado la mano, las dos manos que existieron en el primer gol de Tigre? El primer tiempo hubiese terminado uno a cero. Sí es fáctico, ya lo sé. Pero es real. Es real. Entonces, que ahora, después de una actuación tan deficiente en contra de Boca, del arbitraje, ahora lo pongan a baliño como árbitro, como autoridad para el partido que viene, y la verdad que preocupa, y preocupa mucho. A ver qué dicen los oyentes. Sanaría al 11-23-40-0-30. Buen día, equipo. Debe ser récord de hurtar tres abajo. Se ríe Gustavo.